Si pasás por la zaranda, los miles de timbres que tocaste y entraste a la casa, en líneas generales, ¿qué tres cosas fundamentales la gente quiere? ¿Qué es lo que hace feliz a la gente acá, en Salta, en la Patagonia, en Neuquén, en mi pueblo en San Vicente, o en tu barrio de Palermo? La gente lo que quiere es tener la oportunidad. Oportunidad es una palabra que va para todos los argentinos. Eso lo captaste tanto en Jujuy como en el conurbano. Exactamente. Dale. La gente quiere tener una oportunidad de superarse, de crecer, de desarrollarse. Se dice muchas veces en la conversación, yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero que me den la oportunidad de acceder a un buen trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Todas esas vidas increíbles de la persona que nació en el Chaco y migró al Gran Buenos Aires y se la rebuscó y mejoró y terminó en Neuquén. Al final del camino siente que lleva 20 años de trabajo y siempre está ahí, siempre está ahí. Lo que te dice el tipo zafo.